Después de 15 años llega a su fin el proyecto de irrigación Chumbau, que había sido pospuesto por el escaso interés de administraciones anteriores. Pero gracias al gobernador regional de Apurímac, Persigodoy Medina, a través de la gerencia subregional Chanca, este proyecto será una realidad para ocho sectores agrícolas. Poltoxa, Lassimarca, Negropuquio, Pajpapata, Puizo, Laguna Tahuantinsuyo, Yupapuquio y Casa Huilca. Nos encontramos en el hermoso centro poblado de Yupapuquio, San Jerónimo, verificando un proyecto importante que después de 15 años se va a poder concluir a favor de nuestros hermanos agricultores. Y gracias a la decisión política del señor gobernador regional de Apurímac, quien ha garantizado el presupuesto respectivo para que este proyecto termine y entre en su etapa final. El componente de aspersión de estas zonas fue ejecutado con una inversión superior a los 7 millones de soles, que ha generado más de 1.700 puestos de trabajo y beneficiará a más de 1.200 usuarios. Agradecer también al señor gobernador regional por haber puesto su interés para poder culminar este trabajo que tantos años se ha retrasado. Ningunas autoridades de turno no han hecho la realidad así, obra culminada. Yo me siento contento con este tipo de trabajo. Muchas gracias. Estamos comprometidos con el desarrollo agrícola para el acceso al riego de los campos de cultivo de más de 1.000 hectáreas y la prosperidad de nuestros hermanos agricultores. Gobierno Regional de Apurímac. Unidos por el Pueblo.